de mi web.com y de récord periodismo y comunicación, estamos transmitiendo a través del sistema de televisión online, así que estás en vivo. Bien, regálanos tu nombre, por favor, para empezar. Mi nombre es Celia María Fulgón, representante del Magisterio de UBET. Muy bien, Celia, muy buenas noches. Bueno, cuéntanos cómo ha sido la convocatoria y cómo se te ha hecho la invitación para participar en esta actividad. La invitación fue parte de la de la departamental, ya que hace ocho días fue la elección de la Magisterio Departamental, seguidamente el día lunes que parte de la departamental se me hizo la invitación para asistir a este evento. Celia, cuéntanos, ¿es la primera vez que tú participas en esta clase de actividades para la de la departamental? Sí, es la primera vez. Bueno, ¿y qué perspectivas tienes al respecto de esto? De llegar a triunfar y representar dignamente donde quiera que vayan. ¿El Magisterio de Iglesia de Apoyo te ha dado hasta el momento y cómo te ha motivado para participar? Únicamente me queda agradecerle a él, al sindicato, ya que me han apoyado, les he solicitado el apoyo y muchísimas gracias por el apoyo que me han dado y me han motivado muchísimo para participar en esta actividad. Bueno, le he preguntado a tus compañeras también cómo ha sido el compañerismo y también te hago esta pregunta a ti, ¿cómo te ha sentido y cómo ha sido el compañerismo que han tenido hasta este momento las nueve candidatas? Pues gracias a Dios, hemos tenido una comunicación en el centro de la municipal y hemos estado unidas y apoyando a nuestro mercado. Muy bien, Celia, pues muchas gracias, te deseamos una buena noche y que te digan muchos éxitos. Gracias, que hay un año que te ha dado. Gracias.